Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos una semana más en este consultorio en vivo de windowbolsa.com. Ya sabéis que podéis hacer todas las preguntas que queráis online que las vamos contestando. De momento, mientras hacéis preguntas, tenemos ya una que nos ha llegado por mail. Además, es bastante genérica. A ver, nos preguntan. Hola, viendo cómo han reaccionado las bolsas tras las caídas, parece que la semana pasada se dieron oportunidades únicas, nos pone, en bolsa. ¿Qué creéis? Bueno, creer o no creer, a ver, evidentemente parecía un poco raro que hubiera un cambio de tendencia porque las bolsas todavía no estaban caras. Las valoraciones fundamentales de la mayoría de casas todavía recomendaban compra en muchos valores, sobre todo de índices como el IBEX, el Eurostock, que todavía estaban muy lejos de sus máximos. Vemos que hay mucha liquidez en el mercado, muchísima operaciones corporativas hay casi cada día en Estados Unidos. Las inyecciones de dinero de tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo, pues evidentemente hacen que haya liquidez. Y esto se traduce en que entra dinero en soportes. La semana, lo vimos en agosto, por ejemplo, una caída similar a la de la semana pasada. La de la semana pasada, cierto que fue un poquito más acentuada, cierto que incluso a quien tuviera, sobre todo al que tuviera acciones con stops, pues muchos habrán saltado. Si se han ido vivos, pues habrán vuelto a comprar. Si no es activo, otro. En fondos, para gente más a largo plazo, pues, y si queréis, vemos un poquito algunos índices. Ha habido muchos que no ha habido cierres semanales que confirmaban ni mucho menos cambio de tendencia. Por ejemplo, pues vamos a ver algunos índices, los más representativos. Si queréis, empezamos por el nuestro, por el IBEX 35. Os pondré el gráfico en blanco que creo que se puede ver un poquito mejor. Fijaos, esto es el IBEX. Vamos a poner a cierre semanal, que es lo mínimo que tiene que mirar una persona que tiene fondos de inversión a largo plazo. Incluso lo podría mirar en gráfico mensual. Pero bueno, vamos a ir a gráfico semanal. Fijaos el soporte clarísimo que tienen los 9.800, que es un soporte que fijaos que es el 38.2 de toda la caída, de la primera, de 2007 a 2009. Vemos que es un... vamos a hacer cuatro pinzarrajeados por aquí. Vemos que sirvió como resistencia en 2009. Vemos que en este 2014 sirvió como resistencia también. Y un soporte clave durante finales de 2013, de principios de 2014. Y este agosto también casi sirvió como soporte. Fueron más los 10.000 puntos, que bueno, que es más psicológico que otra cosa, pero que sí que vemos como... Fijaos, aquí lo tenemos. Cómo ha servido como un soporte claro. Esto es 9.800 y sin apurar, 10.000 puntos. ¿Qué vemos también? Bueno, además, el nivel de 9.800 es el 61.8 de esta caída, que nos lo he comentado, de la caída desde 2010 a 2012. Pues es el 61.8%. Aquí lo tenemos. Nivel claro, que evidentemente en un primer momento nos hizo de resistencia y ahora se nos ha convertido el soporte, además de todo lo anterior. Pues, ¿qué vemos? Esta barra de aquí es la de la semana pasada. ¿Vale? Está de aquí. Y fijaos como en ningún momento no hubo cierre semanal ni siquiera por debajo de 9.800. Sí que hubo intradías, porque además buena parte de esta vela es un intradía, que además, casualmente o no, se apoyó en el siguiente soporte que teníamos, en 9.300 y... bueno, 9.300, 9.330 aproximadamente, que llegó a mínimo intradiario. Además, formando en vela semanal, bueno, no es bien un martillo, pero se le parece mucho, que es una señal de cambio de tendencia. Si miramos esta pequeña tendencia a corto plazo que nos marcó, pues, no solo la semana pasada, sino, pues, la verdad es que desde septiembre, pues, que las bolsas estaban cayendo. Posiblemente la semana pasada fue un punto de inflexión en el que se metió mucho dinero, aprovechando este movimiento bajista, que es más de un 10%, y entrada fuerte, si me apuras en estos soportes incluso intradiarios, pero si no, en este ya soporte más de largo plazo, 9.800, que vemos como esta misma semana el mínimo ha estado aquí, en 9.800, es decir, que parece una señal de fortaleza. Evidentemente hay que irlo mirando, no se descarta que estos días vuelva a caer, ni mucho menos, pero sí que veo una señal de fortaleza importante, pues, por ejemplo, en nuestro IBEX. Si miramos otros índices, pues, vamos a mirarlo un poquito por encima para que nos dé tiempo a todo, pero, por ejemplo, vamos a ver el Eurostock, situación muy, muy similar, ¿vale? Entonces, a gráfico diario, vamos a ponerlo a semanal. En el Eurostock el soporte parece que son los 3.000, 3.030, ahora lo está rondando. Este sí que hubo cierre semanal por debajo, sí que hubo cierre, con la misma figura de algo similar a un martillo, incluso en gráfico diario hay bastantes martillos en el mercado, que es una señal muy, muy buena de cambio de tendencia, y ya os digo que esto, pues, se puede considerar una tendencia a corto plazo, esto es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas bajistas que tuvieron las bolsas antes. Que cerrara en vez de en 3.000 en 2.990 no es una señal ni mucho menos de cambio de tendencia, hay que darle cierto margen. Incluso ahora ya por encima de 3.000 luchando con los 3.030, que es un rango 3.000-3.030 que pueden ser muy buenos. El índice europeo que sí que podía haber preocupado más es el DAX, el DAX alemán, que sí que también es verdad que era el menos barato de toda la bolsa europea. También es verdad que lo llevamos diciendo hace tiempo que he cuidado con el DAX. En máximos históricos anteriores 10.000 puntos, si no en 9.800, a ver, el objetivo de revalorización en DAX es pequeño. Aquí sí que nos perdió el 9.000, sí que bajó bastante. El siguiente ya en 8.500, pues, también fue similar a los intradayas que hemos visto en IBEX y en Eurostop, pero sí que es verdad que los 9.000 y que ahora, pues, a ver si los consigue superar y consolidar entre hoy y mañana cierre semanal, pero bueno, tal vez de las bolsas europeas la que yo ahora mismo estaría fuera sería el de DAX, que además la caída fue más acentuada técnicamente. Tal vez no en porcentajes, pero sí técnicamente. Y si vamos, por ejemplo, a América, aquí ya las caídas ya no es que ni si no hayan roto soporte, es que ni se han acercado. Aquí tenemos gráfico semanal, el NAS de acá arriba y ESP abajo y, bueno, insignificante prácticamente las caídas. No han tocado ni siquiera soportes a corto plazo. Japón, por ejemplo, ya para acabar esta pregunta, rebote en soporte 14.600, claro, 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 claro. No al céntimo, pero casi, con lo que nos da una idea de la entrada de dinero que ha habido en soportes, y no estoy hablando solo de bolsa española, como podéis ver, sino en bolsas mundiales. Yo creo que es una gran señal y sí que, si el mercado ha activado órdenes de compra, evidentemente, pues, los particulares creo que también las tienen que activar. Vamos a ver la siguiente pregunta. Tengo un fondo de bolsa americana. ¿Lo deshago ahora que el dólar ha subido mucho? Mira, precisamente esta pregunta nos la hicieron esta misma semana. Hemos hecho un curso online en windowbolsa.com y, precisamente, nos hacían esta pregunta. A ver, la parte de bolsa americana ya he medio comentado un poquito. Bueno, además, la pregunta es lo deshago ahora que el dólar ha subido mucho. Supongo que dando por hecho que... Bueno, no lo sé si lo da por hecho o no. Pero, bueno, a ver, pongo la bolsa americana, perdonad. Pero, bueno, por ejemplo, vamos a poner el DSP, que es la bolsa americana más representativa. Y vemos, a ver, problema que vemos, el objetivo está muy cercano. Estamos en 1930 y, pues, el 2000 puede ser el primer objetivo. Ojo, si lo rompe. Yo, si ya lo tiene el fondo, que como nos dice nuestro usuario, que ya lo tiene, yo, sin duda, por tema a bolsa no desharía ni de broma. Esperaría roturas de soporte, si quieres, pues el 1850 más a corto plazo, pero incluso más a largo, el 1700. Seguro que tiene una rentabilidad grande que podría asumir estas pérdidas. Si no quiere asumir tantas, pues mínimo el 1850 a cierre semanal o tres o cuatro días diarios. Se puede plantear por la pata de la bolsa, pues salir del fondo. También hay que mirar si el fondo va a asimilar al DSP o tiene más sesgo tecnológico o de algún sector. También ahora yo estoy hablando, a ver, nos dice que, que bueno, que sí, que va a asimilar al DSP, es un fondo global de acciones americanas. Vale. Pues, aquí tenemos, pues, podemos vigilar este índice. La rotura del 2000 y consolidación, pues sería buenísima, pero mientras yo no, yo no desharía por la pata de fondo, de bolsa. Por la pata de dólar, que es lo que veo que tiene más interés. ¿Dónde tenemos aquí? Vamos a... Pues ya lo encontraré. Vale. Aquí tenemos el euro dólar. ¿Y qué vemos en el euro dólar? Pues, antes del verano, ataque al 1,40. ¿Y qué pasa? Reserva federal disminuyendo estímulos monetarios, rumores de subidas tipos de interés en Estados Unidos. Se junta con rumores, bueno, rumores, con anuncios de compra de deuda en BC, con bajadas de tipos de interés en Europa, dos en pocos meses, bajándolo al 0,005%, esto tarde o temprano y fue rápido. Tenía que provocar una caída del euro, por consecuencia, subida del dólar que beneficia a los inversores que tienen activos en dólares americanos, rompiendo, además, rompiendo soportes de forma bastante rápida. Vemos aquí esta rotura, vemos otra rotura aquí. Aquí ya sí que parecía un cierre semanal incluso por debajo del 1,26, pero reacción rápida y ahora mismo parece que estamos aquí coqueteando un poquito con este entre 1,28 y 1,26. A ver, también es lógico que una caída no sea tan vertical. También es verdad que, oye, que de 1,40 a 1,26, pues incluso, según los expertos en macroeconomía, la paridad euro-dólar por poder adquisitivo estaría en el 1,16, 1,10, los más optimistas para el dólar. Bajar de 1,40 a 1,26 es acercarse a ese valor fundamental que podríamos hablar sobre el cambio de divisa. La verdad es que ahora ya incluso hay algún análisis que están viendo la paridad en el 1, incluso. Bueno, supongo que por la ralentización económica que está sufriendo la zona euro y que todo lo contrario que estamos viendo en Estados Unidos. Pero bueno, la caída que hemos visto es fuerte. Sí que podemos ver cierto intento aquí de descanso para, yo me da la impresión que volver a intentar ir hacia el 1,20. Por lo tanto, si tienes fondo, como hemos visto Bolsa Americana, está en un nivel que a lo mejor no es de comprar. Para quien no haya comprado, pues a lo mejor esperar la subida del 2,000 o comprar a largo plazo esperando que lo rompa. Y por la pata de la moneda, pues también. Situación ahora un poquito de descanso, pero que da la impresión por datos macroeconómicos que nos llegan tanto de Estados Unidos como de Europa, que tiene que continuar esta tendencia bajista del euro respecto al dólar. Vale. Bueno, vamos a ver, vamos a contestar. Bueno, la última pregunta, no sé que la contestemos rápida y si alguno tiene alguna rápida, pues lo intentamos. Pero si no, esta será la última, que siempre, como siempre, se nos va del tiempo. Perdónate. Vamos a ver. Tengo acciones de telefónica. ¿Qué opináis? Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo vemos, cómo está el análisis técnico por encima de telefónica. Sí que es verdad, la mayoría de casas de análisis, por valoración fundamental, dicen que está barato. Por lo tanto, aquí tenemos un filtro en el que sí que podemos mirar telefónica, ya que, por análisis fundamental, pues si es verdad que está barato, pues tenemos aquí un apoyo. Para análisis técnico, a ver, telefónica, IBEX, tiene mucha ponderación telefónica en el IBEX, lo hemos comentado antes un poquito por encima. Situación parecida. Parecida, pero tampoco igual, ¿eh? Tampoco igual. Ligeramente, yo creo que mejor el IBEX que telefónica a fecha de hoy. ¿Qué vemos en telefónica? Esto es un gráfico semanal, ¿vale? Después sí que lo apuraremos un poquito más. Bueno, vemos evidentemente las caídas que hemos sufrido, la vela roja de la semana pasada, que incluso a efecto intradía fue un poco más suave, un poco más suave que lo que es el IBEX y que vemos, pues, un apoyo, incluso intradiario, casi al céntimo, en torno a los 11 euros. En 11 euros, rebote fuerte. Tenemos este 11,27, que lo tenemos aquí marcados como 50% de toda esta caída, que, bueno, tampoco es muy relevante. Sí que es verdad la pérdida, bueno, no es pérdida un poco de directriz, pero no de mínimos decrecientes, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que buenas expectativas. Objetivo, el 12,15, 12,10, que nos marca el 61,8 de toda esta caída, que además vemos aquí que ha servido como resistencia anteriormente. Sí que lo ha podido superar, pues, antes de este verano, tocar los 13 euros, que ya fue un máximo relativo aquí importante, que aquí también nos sirvió como soporte. Por lo tanto, entrar en Telefónica, igual que recomendábamos entrar en IBEX, creo que es una opción muy buena. Pérdida de esta directriz no le daría tanta importancia, como que además siguen habiendo mínimos crecientes. El objetivo tampoco es muy ambicioso. Poniendo como ejemplo, como decíamos antes, el IBEX, pues el objetivo en IBEX ahora está en torno a 10.200, estaría en 11.000. En Telefónica, como su máximo exponente, pues está 11.40, objetivo 12.15 aproximadamente primero, y 13 euros como segundo objetivo. Posiblemente le cueste un poquito superar esto. Son dos resistencias bastante fuertes, pero yo ahora mismo, pues, para swing trading, incluso para medio o largo plazo, pues, quien le guste invertir a largo plazo en acciones sería una de las que tuviera ahora mismo en el punto de mira. A nivel más a corto plazo, vamos a ver un poquito las velas que nos ha marcado y si queremos apurar un poquito más el precio. Vamos a poner este gráfico en formato diario. Fijaos lo que decíamos, la vela, esta vela intradiaria aquí, que nos hace perder el 11.000. Ningún cierre, ningún cierre por, bueno, ligeramente por debajo de este 10.97 que tenemos aquí marcado como soporte, 11 euros, ¿vale? Y, pues, un poquito ahora ya días que nos están marcando, incluso mínimos crecientes a durante 1, 2, 3, 4, y si hoy lo reafirma, 5 días consecutivos. Yo creo que es una gran señal a corto plazo, pues tenemos estos mínimos que fueron los de agosto, recordad la caída que tuvimos los 15 primeros días de agosto, pero bueno, parece que estaría en torno a los 11.30 aproximadamente, justo el máximo de hoy, pero bueno, lo tendría que poder perforar. Quien haya comprado a corto plazo aprovechando este soporte, pues perfecto, incluso, ojo, o sea, si aquí no pudiera, pues a lo mejor ya está sacando una buena rentabilidad. A más largo plazo tendría que superar esta pequeña resistencia que nos encontramos aquí. Y bueno, pues con esto ya hemos hecho el tiempo. Ya sabéis que cara la semana que viene nos podéis ir preguntando en info.windowbolsa.com o en nuestro Twitter, arroba.windowbolsa, y estaremos encantados. Ya sabéis que, bueno, como cada viernes los que seguir nuestro blog, tendréis un repaso a la mayoría de índices cursátiles, noticias macro, resultados empresariales, y una cartetita de acciones que analizamos. Muchísimas gracias y bueno, espero que nos veamos la semana que viene. Un saludo. Un saludo.